Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Muy agradecida como siempre por su apoyo y si eres nuevo yo te invito a que te suscribas y active la campanita si te gustó mi contenido. Así que vámonos al video de hoy. Vamos a estar hablando de un tema muy serio. Algo que está pasando en las últimas horas en esta plataforma relacionado con este personaje, Kaylee, la de video, Chapin. Que está pasando un pequeño percance, la PGN la acaba de visitar. Aunque tengo que decirle y aclararle que estos videos pues tienen una semana o dos de que este tema le pasó a la Kaylee, que le llegaron a la casa. Es denunciada, no sabemos quién fue. Porque supuestamente hay unos títulos que dicen que fue Karina la que se encargó de mandar a estas personas a visitar a Kaylee por esta supuesta falta de inteligencia. Estar grabando a los niños en frente de estas violencias, de tus pleitos, de esta gritería, de esta estar hablando palabras o cena. Creo que muchos se habían tardado en alguien pues mandar a estas personas. Creo que ellos están haciendo su trabajo y como pues derecho a la niñez tienen que velar por ello. Si escuchan que alguien le manda o le llama a una, le da un complaint, perdón, le da una querella acerca de este tema, pues tienen que tomar acción. Y aquí creo que eso es lo que ellos están realizando en estos momentos. Además, hay otras personas también involucradas en este caso de que fueron cuestionados acerca de muchas cosas comprometedoras acerca de todo este tema. Creo que aquí fue un error muy grande de Wilder. Vamos a decir las cosas como son porque no midió las consecuencias al estar grabando estos videos que miren las consecuencias que le está trayendo ahora mismo en estos momentos. Que lo ha llevado a ser cuestionado, a ser investigado su hijo, así como lo escuchan al niño de Wilder. Pues la PGN le preguntó dónde estaba su hijo, pues él habló y dice, acaba de llegar, vamos, si lo quieren mirar. Pues supuestamente ellos fueron y miraron al niño y le pidieron todos los documentos a Noemí acerca de si el niño estaba al día con las vacunas. Y los apoyan al doctor y le tomaron video para ver si el niño, pues no tenía maltrato físico. Porque señores, el que lo denunció dice que Wilder le ha pegado al niño, a Gaelito, donde Karina también es sometida. Porque Karina, ¿recuerdan el día ese que Karina hizo el berrinche, que discutió, peleó con Marvin, donde Wilder fue y la recogieron con todo el grupo y se la llevaron para la casa? Donde supuestamente esa noche fue que pasó el chiquipandas estuvo con ella. Pues ahora mismo a ella también la están investigando porque sus hijas estaban pues llorando. Y como le digo al principio, muchos se habían tardado porque estos videos, pues como vieron a muchas personas, hasta a mí. Esa niña llorando de dolor, de que no quería irse a media de la noche, dormía en el piso y todo, todo estaba cómoda. Bueno, es muchas cosas que estas personas se hubiesen evitado, donde ahora son citados para ir al destacamento Wilder, Marvin y la Kaylee. ¿Quién será que está atrás de todo esto? Según es Karina, creo que aquí es alguien de allá mismo que está haciendo su diligencia para que estas personas pues dejen ya de hacer estas clases de contenido y de estarse pues aprovechando y a la misma vez pues le ponen un alto a que no graben cuando hay niño presente. Eso debería ser. Esa es mi opinión, señores, mis queridos suscriptores. Ellos pues se pudieran haber evitado todo esto. Pues te da un principio, muchas personas lo han dicho, que eso de estar grabando videos con los niños ahí presentes, haciendo esos shows, señores, el que es padre y madre sabe que están traumando a esas criaturas. Apenas con un año, dos años, tres años, cuatro años, pues el niño está pequeño, aunque esté de 12, 13, 14, como los de Doña Vicenta que han visto todas esas clases de acciones. Creo que están tomando carta en el asunto y creo que ellos se buscaron todo este berrinche, señores. Miren hasta dónde llega ellos. Creo que tienen que fijarse antes de estar grabando estos videos porque le pueden quitar los hijos. Ya hemos mirado otros casos, mis queridos suscriptores. Recuerdan el caso de Doña Rosa y Sonia. Ellos aún no tienen esos niños para atrás de vuelta con ellas. Creo que ahora mismo van a tener que esperar a que ellos cumplan una mayoría de edad. Bendito sea, Señor. Miren hasta dónde, pues, estas personas, para qué tener tantos hijos si no lo van a poder cuidar o van a estar faltándole a ellos. O sea, que van a tener el niño, pero no lo van a poder cuidar, darle de comer, mantenerlo. No estar esperando a que el papá del hijo te busque algo de comer. Señores, si tú tienes tu hijo y se dejaron, se divorciaron, lo que sea, el deber es tuyo también de salir a buscar la manera para mantener y sostener a tu hijo mientras el padre no esté. Y eso, pues, se la arregla más tarde con el destacamento. Pero aquí hay gato encerrado. Muchos dicen que esto es una actuación, es una novela. No lo creo. Creo que esto es serio. Según Wilde, esto es un caso muy serio. Y espero que todo esto les sirva de lección al canal porque pueden traer consecuencias mayores de que hasta se los cierren. Oigan eso, mi queridos suscriptores. Esto ya se está poniendo muy fuerte, muy picante. Este chisme continúa. Y esto no es un chisme. Esto es algo muy serio lo que está pasando, que no se lo deseamos a nadie. Que esas personas vayan y te visiten. Y más por lo que te están acusando por inteligencia, por hacer cosas enfrente de los niños. Aunque ahí hubieron muchas preguntas y respuestas a los policías. Miraron ustedes ese video donde los policías le preguntaban a ellos que si eran menores de edad para estar ahí. Y que no pueden estar menores de edad trabajando en el canal. Donde él le dice, no, todos son mayores. Pero no es eso. Eso no era lo que los policías le querían dejar entender a ellos. Era que lo que estaba pasando, que ellos estaban allá porque ellos han grabado videos con menores. ¿Recuerdan todos esos videos? Nadie se le va a olvidar. Esos videos están ahí, están grabados. Donde creo que ellos continuaron haciendo estas clases de contenido. Sin darse cuenta. Así que hasta aquí el video de hoy. Yo espero que les haya gustado. Y no se olviden, pues, dejar su comentario. ¿Qué le pareció este video? ¿Qué ustedes opinan? ¿Este señor Wilder se podía haber evitado todo este problema? ¿No me dio las consecuencias? Creo que tenía que despertar y no quedarse, pues, durmiendo. Creo que será una lección, como le dije. Y espero que la aprenda para que mañana no vuelve y le suceda otra vez. Así que hasta aquí el video de hoy. Y yo lo miro en el próximo. Adiós.